Sanlúcar dispone de unos 6 kilómetros de playas... ...y es, en la de las piletas, donde cada agosto se celebran las carreras de caballos... ...un espectáculo, que atrae a miles de locales y foráneos. Sanlúcar es también tierra de viñedos y el caldo por el que es célebre es la manzanilla... ...un vino de sabor ligero y seco, ideal para acompañar el aperitivo. ¿Con qué os va a acompañar perfectamente esto, como os he dicho antes? Un pescaíto frito, un pescaíto a la brasa... ...cualquier tipo de marisco en general lo va a acompañar perfecto. La ciudad está poblada de bodegas y algunas, como esta... ...ofrecen al visitante la oportunidad de conocer más... ...sobre este preciado caldo. Esta bodega, que data de 1821, es la más antigua de la ciudad... ...y alberga un museo de la manzanilla.